Dios siempre pone personas buenas en el camino El seco quiere saludar con sombrero ajeno Yo siento que todos hemos pasado por momentos así Porque yo me acuerdo también cuando yo iba a entrar Que yo si le rogaba allá a mi amigo que le dijera a usted Que yo si quiere entrar al canal que sí También a la Nayeli disinuaba También a la Nayeli disinuaba que quería entrar Si Si me dijo la Nayeli todavía Es que fue activa Me acuerdo bien de que la Nayeli lo decía La Nayeli me decía que algún día iba yo a estar aquí Y porque como antes nos llevábamos bien así Abrazo De que a veces le decía a ella Que algún día yo iba a estar aquí Y que ajá Y cosas así nos decíamos Pero en realidad nunca pensé que iba a estar aquí Imagínese hoy yo estoy de intrusa Yo me acuerdo a que cuando estaba a la Nayeli Yo le decía cositas a ella y ella me respondía con corazón Y ahora no me acuerdo Es que vos era bien cariñosa antes va ¿Cómo tratabas a la Nayeli antes? Mi niña Mi princesa Sí O sea que la Nayeli fue antes de la abuela Uh Fue con la Bessi Fueron a superamigas No había entrado al canal a Bessi Y con la Nayeli La Nayeli empezaba a aprender a manejar Y que había se agarrado Y que había se agarrado Llegaba por allá por la barra Y que yo me veía y me pasaba a traer Y que me trajo la santa de la abuela Ajá Es que esa era una amistad que nosotros tuvimos Inseparable No es que sí Me acuerdo que la Nayeli andaba unas Hasta capturas andaba la Nayeli de tus conversaciones Yo le decía a mi niña a mi princesa Y por eso es que Nano andaba diciendo de que Estaba celoso Y todo empezó así porque yo me di cuenta al tiempo va ¿Cuántas capturas tenés de la Nayeli? Ah de eso no Imaginen con que ni teléfono tengo Es cierto En ese tiempo En que te estaba en el tiempo En una carcachita De cuarenta dólares Pues sí pero antes de la hueva Porque en ese tiempo no había entrado en el canal Hasta una carcachita así de como de cuarenta De cuarenta dólares Me recuerdo que una vez dijo Que la vez estaba dando la afuera Que se era pidiendo teléfono No sé si se recuerdan que la vez se ponía Que ella no contestaba mensaje Porque se le volvieron a servir Antes del canal Antes del canal Ah o sea que tenía la maña Ya venía la maña entonces Ya venía la maña entonces Ya venía la maña Cabal Pero lo bueno Lo bueno es que cuando nosotros empezamos A llevarnos bien Yo venía aquí al canal Y que nos llevamos bien con las Nayeli me acuerdo que después del tiempo cuando yo entré me contaron así un día chismesos decían de que a mí me gustaban y no me diga que y cualquier cosa que la revise y me acuerdo también que cuando empezaron a decir eso de que nosotros éramos marimax y toda la cosa eso fue uno de los motivos por cuáles nosotros nos distanciamos bastante en la L6 estación y yo también cuando yo estaba en el canal decían de que yo le iba a bajar a la mesa y me han dicho lepiano ¿Quién es Evelyn Portillo? ¿Quién es Evelyn Portillo? yo vine a ella que me dijo ayer la suscriptora que trajo las proteínas entonces vino ahí y me dijo ayer de que el gringo iba a estar cumpliendo años y me dijo si le voy a mandar mi hijo para el pastel entonces vine yo a hora temprano y yo dije le voy a comprar el pastel y a mí no me importa si ella mandaba el dinero o no porque yo sé que ella siempre ha sido buena onda tanto conmigo como con Bersi y entonces vine yo y me mandé a comprar el pastel y ahorita le mandé el video y ahí está que ya es que acaba de mandar un rojito por Celi y dice para mi niña Wendy pues sí pues sí pues sí entonces entonces este ustedes se llevaban súper bien verdad en esos tiempos antes hasta íbamos a comer pollo campero y ahora íbamos a poner la chanita es cierto porque ella se iba a ir en bus después de cara sucia entonces le dije yo ahí que iba a pagar para que la fueran a dejar para la barra entonces primero me vinieron a dejar a mí y después me fueron a dejar a ella entonces ella tomó una historia y entonces pero era tan bonito sí yo creo que enano es para que ven va que los celos hasta donde pueden llegar para terminar la razón esa vez yo ya dije que enano no va a volver a rotar nada de mí ni amistades ni amor como por ejemplo paul la realidad la realidad dice que no ha dormido pensando en la Nayeli va y pensando en paula no hay un placer yo no voy a ir otra vez para presentárselos a todos pero después ahorita porque yo ya me voy superalo por eso después Yo vine aquí como a las naves y 15 más o menos, hermano, todo aquí chambreando en el teléfono, y él allá, mire, y a este diablo de pendiente, hay una buronía, va a todos lados, mire como se llama así, vizquita, mire, y hermano, y después me vine, mire, después me vine aquí a freír plátano con la americana, y estábamos dando chambra aquí de antes de unos amigos que teníamos, recordando cosas antiguas, y me dice, y aquella, ¿quién es que es Nayel? y para arriba, y los pobres roncando, estaban todavía ahí, estaba tan impaciente por ir hablando, y mire, se subió Nayel, y después como a 5 minutos venía, venía el pobre Paul, levantándose, y cree que nada, la camada, huelga, 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 pero esto no me comproba otra cosa, que este hombre es re celoso, es re celoso, es que le dije ayer que lo fuimos allá, que le dije, ahorita anda con un gran nudo, le dije yo, pero después lo voy a poder sacar, y mire ahorita lo está sacando, y mire ahorita está sacando, es impócrita, y mire ahorita estoy cayendo en algo, ¿te acordarás cuando vos arreglaste la relación de la chaparra, y después vino a disfrutar con vos, viniendo a decir que eras el más guapo, que rico, tía Yane, que rico, que rico, que rico, rico, Yane, y cuéntanos, cuidado, que al tentecito nos van a meter después, pues si, entonces, y lo que falta, casi un mes, el primer día, ya le está inventando un montón de cosas, ¿quién? yo te convoco, comenzó de moscarrón, y al final tengo una y de ahí bajamos a la alondra y Busca los terrenos, es que... ¡Cállate! ¡Mereles! ¿Por eso voy? ¡No! 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 ¡No interesado! ¡No! 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 Pero imagina que me dios un mes y yo después me voy con él para Puerto Vallarta ya Andar jodiendo en la playa ¿Se lo quiere quitar? ¡Mire! Vamos a ir allá donde usted andaba así como... O sea que arruinaste la amistad de la Nayeli y ahora querés arruinar la relación Quedarte con el hombre de ella Definitivamente deberíamos ponerle el clavo No, pero es que no han caído usted Pero usted no escuchó lo que le dijo a la zona donde quiere Ajá, bueno, sí, sí, sí Los celos son por pa' uno, por la Nayeli 日 District ¡Dia對! ¡Paja, paja! ¡Paja, paja! ¿Té pies en el ¡Paja! No!... ¿クag yetis? Ya nada, mira ¡Nebla, mira! Que sentiste andarte de las manos conmigo en esas playas No como..... Awww ¿Las cabias que ven fuimos allá? ¡Ja! ¡Ay Dios mírame! Ahí siempre ha quedado buena una serie de cosas Ah, sí, ahí sí Todavía hay que quitar la camisa y las acibe Como tiene grandes músculos, camarón Y ella me decía, vintaste de aquí para que los maricajos No, 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 no Y yo puro pasmadito Y yo puro pasmadito Dale, vos, camarón Y yo puro pasmadito No, no, no No, no Entonces mi camarón decía que estaba bien Fíjese que estaba viendo Pero mire Estaba viendo ese video de Viajando Por cierto, suscríbanse a Viajando con Sabor 4K Ahí van a estar viendo todos los videos del viaje Puerto Vallarta, Acapulco, todos los viajes Futuros que lleguemos a realizar Así que viajando con Sabor 4K Si quieren o prefieren vernos en Facebook También está la página Viajando con Sabor 4K en Facebook Y no se van a arrepentir Vaya, estaba viendo ese video, verdad Cuando lo iba a publicar y todo Cuando andaba caminando con un nano de la mano Allí en la playa gay Y vuela Y vuela Y como creo que vos, Ana, ya no se quien iba grabando por atrás, va Vuela y me voy viendo la gran maleta Y estaba Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Vete